El sol de la mañana El sol de la mañana, haciendo historia señores Recordarle que estamos en Indomina, en los estudios Pinewood, Indomina Eso es una alianza estratégica, Pinewood son unos estudios de Inglaterra Reconocidos a nivel internacional Y entonces Indomina es la parte de República Dominicana Donde la familia Vichini, con esta gran inversión que estamos hoy visualizando Y llevándole a todos ustedes en esta transmisión especial del sol de la mañana Pues tienen toda esta infraestructura de filmación De imágenes cinematográficas acuáticas Entonces Julio, tú tienes ahí a Jaime Piña al lado tuyo Que es el hombre que sabe de esto Bueno, una de las ventajas que dará esta inversión en la República Dominicana Es la posibilidad que uno pueda encontrarse en cualquier momento Con un genio como Jaime Piña en pantaloncito corto Y saludarlo Julio, Jaime es uno de los grandes soportes del cine en la República Dominicana De hace mucho tiempo Un soñador ilusorio, creíamos todos en principio Que ha logrado hacer la proyección del talento dominicano a nivel internacional Y ahora ya concretar aquí Pero una autoridad de Miami, México Y un hombre con el que uno se puede comunicar en distintos idiomas No va a permitir hacerlo hoy en español Y Jaime, yo quisiera explicarle un poco Lo que vamos a hacer hoy Perdóname, perdóname Jaime Algo muy importante a destacar Jaime es de los pioneros Porque Jaime se asoció a mediados de la década de los 70 Con Paramount Pictures Así es O sea, de los primeros dominicanos Recibidos al más alto nivel ejecutivo De grandes cadenas de estudios cinematográficos Fue Jaime Piña con Paramount Pictures ¿Cómo se origina Jaime Tu vinculación con ese mundo Y traer a la República Dominicana Esa industria? Solo agrego Que comenzó muy joven Porque ya tiene una experiencia de 40 años en la industria Yo en realidad prefiero hablar del presente y del futuro No irme atrás a hablar de la Paramount Pictures Que ya no está en el país Ya hablo, que bocho, que bocho, no, Dios ¿Quién quiere hablar de esto? Ya hablo Inicial del cine extranjero en el país Pero yo quiero hablar más de lo que vamos a hacer hoy Aquí con la filmación del Water Time La propuesta de nosotros hoy es enseñarles Y hacer una prueba general De todos los equipos mecánicos Que hemos fabricado en el país A través de Metal Dom Lo que ustedes están viendo ¿Son fabricados en el país? ¿Todos esos equipos? Todos esos equipos son fabricados aquí en el país Por ejemplo, si ustedes ven estas torretas con la cubeta Esos son los Deep Tanks Los Deep Tanks son un sistema de vacío de agua A grandes cantidades Que se la tiramos justo antes del bote Porque le da el splash de la ola que lo llena Entonces eso es para formar los oleajes Para la simulación de la ola Entonces hoy vamos a tener en operación Los Deep Tanks Los Wave Machines Que son los rectángulos grandes Que eso te crea una ola aproximadamente de un metro Que te da el vaivén del bote Coordinado con las máquinas de viento Y coordinado con las máquinas de lluvia Que es en la torreta que ustedes están viendo Ese es el sistema de rocío de agua Que va cayendo Como si fuera un aguacero Un aguacero perfecto Pero lo dirigimos a donde queramos Jaime Jaime, ¿qué se va a filmar hoy aquí? ¿Qué es lo que va a ver el presidente? Nosotros estamos preparando una escena Que ya la ensayamos ayer con todas las maquinarias Básicamente el escenario es Tenemos una pareja Sobre el barquito que ven ahí en el tanque Esa pareja está con problemas mecánicos en el bote En el medio de una tormenta Entonces lo que ustedes van a ver Es una tormenta a full Viento, humo, lluvia, olas, splash Mientras que ellos tratan de arreglar su bote En un momento dado Él trata de controlar largo Una ola le da y lo tumba al mar La señora le tira el salvavidas La corriente se lo lleva Pero él logra regresar al barco Eso es lo que nosotros vamos a filmar en la mañana Jaime Y vamos a hacer la prueba para ustedes Y a partir de hoy, Jaime Con el funcionamiento de este gran tanque ¿Qué cosas estamos en condiciones de hacer En estos estudios en la República Dominicana? Bueno, lo principal Es que este tanque está abierto para negocios Lógico, estamos esperando la corrección del artículo 39 Porque sabemos todos que películas que vienen a este país Necesariamente vienen por el incentivo ¿Qué plantea el artículo 39? El artículo 39 es el incentivo de un crédito fiscal de un 25% Sobre los dineros gastados en la República Dominicana Para una producción Y hace un acuerdo sobre eso Es solamente que el Congreso lo arregle Porque ya hace un acuerdo Exacto Ya está el acuerdo hecho Pero estamos esperando ya Ese formalización Tan pronto se formalice Hay alrededor de cuatro películas Que están solamente esperando la formalización O sea que vendrían de una vez Vendrían de una vez Jaime, se dice que este es el segundo tanque en el mundo ¿Por qué preferir este de la República Dominicana? Bueno, en realidad no es el segundo tanque del mundo Hay varios tanques en el mundo Pinewood tiene tanques en Inglaterra, en Londres En los estudios de Pinewood Pero estamos hablando del más grande El segundo más grande El segundo más grande Lo que pasa es que la particularidad de este tanque Que este es un tanque horizonte En la cual tú tienes el horizonte Como ustedes lo ven Con una piscina de infinidad Que nosotros, después que corregimos En lo que se llama Carlock Correction Nosotros empatamos de la piscina Con el mar Es el único que es así El único que es así con horizonte Porque la particularidad de este es Que tú tienes 180 grados Esto es Si tú miras hacia el este No tienes edificios Si miras hacia el oeste Tampoco O sea, en los tanques de Pinewood De Malta De Inglaterra Están rodeados de edificios Entonces tú tienes que necesariamente Trabajar con los Green Screen O Blue Screen Que son los telones gigantes Que luego en postproducción Le metes el agua ahí Le metes lo que tú quieras Aquí tú tienes ese Esa gran gran ventaja Que tú puedes Por ejemplo Estamos filmando una película de Pirates of the Caribbean Que todos esperamos que venga Ya está el Caribe viene para acá Porque es de aquí además Entonces Por ejemplo Sobre este tanque Tú puedes crear Un pueblo del siglo XVI Un Pirate Village Construirlo alrededor de eso Y tener tu barco parqueado ahí Y tienes tus 180 grados O sea, tú estás en un ambiente Para los cinematógrafos Muy positivo Porque tú tienes un gran ángulo A utilizarse Entonces Otra particularidad de este tanque Que es único A este tanque Tú le puedes Taladrar Sobre el concreto Donde está el agua Y por ejemplo Tú quieres hacer una película De De una torre de petróleo Que cogió fuego en el Golfo Tú puedes en realidad Construir Sobre nuestro concreto O sea, tú puedes taladrar Y hacer estructuras firmes Que luego tú la quitas Eso es el único tanque del mundo Que tiene esa parte Jaime ¿Qué uso se le va a dar Al material que se filme En el día de hoy aquí? Esto va para la publicidad En Pinewood Website La promoción mundial La promoción mundial Sobre el tanque solamente O sea, nosotros Lo que filmamos aquí Se va a poner dentro De la publicidad De ellos Del internet Eso también se le manda A los productores A las casas productoras Se le manda A los grandes estudios Para que sepan Que ya esto está operacional El mundo entero Sabe que esto existe Que lo estamos construyendo Todo el mundo espera Simplemente Ver que está funcionando Y hoy Le vamos a mostrar A ustedes Que está funcionando Y próximamente Ya cuando editemos Y incluyemos Este trabajo Dentro de la publicidad De Pinewood Ya el mundo entero Va a saber Esto es funcional Operativo Traigan su película Que estamos listos Para filmar acá Víctor Jaime En la historia del cine En la historia De la cinematografía ¿Cuáles son las tres O no sé si quizás cinco Películas Más trascendentales Y más reconocidas A nivel mundial Que hayan sido filmadas En gran parte De escenografías acuáticas? Ya mencionaste Pirates of the Caribbean Los Piratas del Caribe Me imagino que está Titanic También Y lógico Titanic Pero la última película De Transformers También tiene mucha parte acuática Se filmó en Pinewood ¿Cómo se llama La del tsunami Que hicieron ahora Haciendo un símil del tsunami? Esa también No recuerdo el nombre De la peli Pero esa película también ¿Y la del barco Que se voltea? Poseidón 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 Exacto The perfect storm También la tormenta perfecta Entonces te pregunto Jaime Que estamos viendo Como un buzo Que va con un tanque ahí Forma parte de Si, entiéndase que Nosotros tenemos Un equipo de seguridad Con tanques De oxígeno De oxígeno Esos Son cuatro buzos de seguridad Su único propósito Es la seguridad De nuestro talento Y de los técnicos nuestros Que están operando Cualquier máquina Dentro del agua Jaime Te preguntaba Perdóname Yurik Exacto Te preguntaba Jaime Sobre estas películas Que han sido las más famosas En la historia de la cinematografía Filmadas en escenarios De una gran De acuáticos ¿No? Esas películas Pudieran ser filmadas O películas como esas Pudieran ser filmadas Hoy aquí En este tanque acuático De Pinewinding Domina Absolutamente Y para los productores Como ustedes bien han visto Este tanque Al ser el más moderno Al estar diseñado Con todos Los fallos Que han tenido Los tanques anteriores Es el óptimo tanque Que tenemos Ahora mismo en el mundo O sea Estamos hablando Jaime Que si por ejemplo Los productores de Titanic Anteriormente a su filmación Este tanque hubiese existido Pues se hubiese podido Filmar Titanic aquí Se hubiese podido Filmar Poseidón aquí Y esas otras Los piratas del Caribe También tienen para venir aquí Y todas estas producciones Afirmativo Con la excepción Que Titanic Tuvieron que construir Un tanque Para Titanic Porque recuerda Que ellos hicieron un barco En el México O sea el Titanic No cabe Ah el Titanic No cabe Si ese barco Fue construido Casi que Que a una escala Tan enorme Que tuvieron que construir Un tanque Para hacer eso Jaime Cuando ustedes Hacen la sociedad Con Pinewood O sea cuando la familia Vicini El grupo Vicini Y Pinewood Indomina Pinewood Siendo Pinewood Unos estudios Reconocidos De fama internacional De Inglaterra Sería exclusivo Para producciones De Pinewood Indomina O por ejemplo Para Mount Pictures Universal Studios O cualquier otra Gran empresa cinematográfica Pudiera contratar Los servicios De este tanque Y venir a filmar aquí Absolutamente Y ese es precisamente El negocio También No vamos a olvidar A los A la industria Nacional Por ejemplo Ya nosotros tenemos Para Panamericana Cotizando uno De los estudios Para la película Nueva de Archie López Lo toman Lo toman Un abrazo A Chi López O sea la producción Local Podrá firmar aquí También Con toda la facilidad Igual Y también Muy importante La industria De los comerciales De televisión Ocupan un gran Volumen En los alquileres De nuestra De Pinewood Studios En el mundo O sea Los comerciales De televisión De grandes presupuestos Usan mucho Este tipo de producción Usan mucho Los estudios Por ejemplo En mi última visita ¿Lo del Super Bowl Por ejemplo ¿Podrán firmarse Algunos aquí? Absolutamente ¿No tuviera que ahorita Para venir a conseguir Cinco minutos Aquí a un lío? Ustedes saben Que el cine independiente No cuenta con Grandes presupuestos Pero los comerciales Internacionales A nivel mundial Por ejemplo Yo estuve En Pinewood Studios En Toronto El año pasado Estaban firmando La campaña mundial De Ikea Bueno Ikea gastó Más de 5 millones De dólares Haciendo esa campaña Que una película independiente Lo que te cuesta Te burla O sea Los comerciales Son un gran cliente De los estudios Y serán grandes clientes De nosotros Tanto los internacionales Como los comerciales nacionales Y como los productores Y directores nacionales Para el cine local Tendrán Unos precios Un poco más preferenciales Para motivarlo A la industria nacional Que venga Señores Jaime Muchas gracias Recuerden Que Jaime tiene trabajo Y el presidente Llega temprano Una última pregunta O sea Esto implica Que va a formarse Una gran cantidad De profesionales Dominicanos Que van a servir De apoyo Absolutamente La Una de las cosas Más importantes En el cine Es la La infraestructura Física Pero La infraestructura Humana Es igual de importante Porque si Si Digamos Viene una película De Disney A este país Que emplean Cruz De 300 De 300 A 500 Personas Mientras Mientras menos Personas Ellos traigan Al país Más barato De salen Entonces aquí Nosotros contamos Con una fuente De profesionales Bastante Profunda Pero no suficientemente Profunda Para tener Dos películas Grandes A la vez Jaime No te puedo dejar ir Sin preguntarte Los nombres De los actores De hoy Que van a hacer La demostración Frente al presidente Danilo Medina Para esta presentación Formal De Pinewood Indomina Studios Tenemos Tenemos al talento De Derrick Es el joven Y Luz Es la joven Que van a estar Actuando Van a ser Los apellidos No me lo recuerdo La pareja en el bote Van a ser ellos Muchas gracias Gracias a ustedes Y espero que disfruten Lo que vamos a hacer Vice presidente De production service Nosotros continuamos Con el sol de la mañana En esta cobertura Especial De la visita Del señor presidente Danilo Medina A los estudios De Pinewood Indomina Marielena Núñez ¿Cómo está usted De nuevo? Aquí disfrutando Del mar Caribe Nosotros estamos Con una vista preciosa El mar Caribe Aquí en Juan Dolio A pocos kilómetros De San Pedro de Macorís En este día histórico Donde se pone en funcionamiento Este tanque De agua De los estudios De Indomina Y Pinewood En una hora Y algo Estará acá El presidente Medina A pocos metros De nosotros Podemos observar Las sillas típicas De los directores De películas Una dice Medina Otra dice Bichini Y así los invitados Especiales Y los anfitriones De esta actividad Noticias En el día de hoy Bueno Hoy se reúne El comité político Del partido De la liberación Dominicana Temas pendientes Está La ley de partidos La selección De los bufetes El problema De la venta Del local En San Cristóbal Y también Los encuentros Con miembros Del comité central Que serán realizados Tanto por el presidente Del partido Como el secretario General Eso por el lado Del partido De la liberación Dominicana Por otro lado Está la modificación Del código De trabajo El ex ministro De trabajo Ex vicepresidente Rafael Alburquerque Decía Que extraño Que esto Se dio A conocer A través de Palacio Si no a través Del ministerio De trabajo Enseguida La ministra De trabajo Dijo que estaba Participando En el proyecto Algunos sindicalistas Se han quejado Porque dicen Que no fueron Notificados Que se habla De una comisión Tripartita Pero que a ellos No se les ha dicho Y el ministro De la presidencia Gustavo Montalvo Aclaró Que esto Se hará Por consenso Hay un sector También De los pequeños Empresarios Que se quejan Y dicen Que a una parte Del sector Empresarial Quiere lograr Competitividad Pero siempre Con una Mano de obra Barata Y logrando Incentivos Y que esto Forma parte Del pasado Ustedes saben Que los empresarios Por su parte Se han quejado De que tienen Una doble carga Además de las conquistas Laborales De cesantía Paro Pues está La carga Por la seguridad Social Que son Los impuestos Que tienen que ver Con la salud Con riesgos Laborales También Con la pensión Esto por un lado Por otro lado Que bueno Que se llegó Ya un acuerdo Entre los Que manejan Las rutas Del transporte Del sur Ustedes saben Que esto Cobró la vida De un joven De un joven Recientemente Han habido Heridos Y se firmó Un acuerdo En el fin De semana Entre el Director De la OTT Y los representantes De las diferentes De los operadores De las rutas Firmó Vieres Firmó Marta Antonio Marte También El de una Trafín Ellos se comprometieron A que Ese parador De la Duarte Con 27 de febrero Va a ser Administrado Por la OTT También Cada uno De ellos Va a tener Solo un representante Pero no Con presencia Permanente Y se comprometieron A revisar Los contratos En cerca De un mes Y finalmente Sigue el capítulo Entre República Dominicana Y Haití Muy lamentable Lo que pasó La prohibición De huevos De la importación De huevos Y aves Desde Haití A República Dominicana Por una Supuesta Gripe aviar Cuando Las autoridades Haitianas Confundieron Lo que es un virus Que afecta a los humanos Con aquel virus Que afectaba La población De aves Y de la cual República Dominicana Está libre Muy lamentable Esa caricatura Que apareció En un periódico De Haití Que el periódico Listín Diario La destaca En primera página El sábado pasado Donde aparece El presidente Danilo Medina Con manchas verdes En su cuerpo Y como plumas Queriendo saludar Al presidente Martelí Fortaleciendo La unión Entre ambos países Y aparece En esa caricatura El presidente Martelí Diciéndole Prefiero Darle el codo Porque hay mucha Gripe aviar En su país Como comentábamos Eurillo Bueno Esto es como Una caricatura Que hubiese hecho En vida Harold Priego O hoy Su hijo O otros De los caricaturistas Dominicanos Esto representa El sentir Del pueblo haitiano No Es el sentir Del que hizo La caricatura En ese periódico Ahora Uno se siente mal Es parte Digamos De una De una campaña Mediática Todo Todo surge De una empresa Que en Haití Ha invertido 10 millones de dólares En la producción De pollo Y de huevo Una empresa Que tiene capital Jaimaiquino Haitiano Y algo de capital Brasileño Entonces Esa empresa No puede competir Con los productos Dominicanos Un huevo Producido En Haití Por esta empresa Es más costoso Que un huevo Llevado Desde la República Dominicana Entonces La manera De garantizarle Mercado A los productos Que ellos Están produciendo En Haití Es cerrar La entrada De los productos Dominicanos Y toda esta campaña Se ha articulado Por eso Señores Porque Sería una burla Una burla Y los dominicanos Hemos Trabajado este tema Con mucha delicadeza Que a nosotros Se nos Se nos Hable De una Supuesta Falta de higiene En un país En cuya capital La gente Hace sus necesidades En la calle Y así Mismo Sigue trabajando Usted ve Que hay gente Que están vendiendo Alimentos Gente que están Vendiendo Alimentos Pues ahí mismo Hacen sus necesidades En la calle Y continúan Su actividad Normal Gente que Producto también De la tragedia Vivía en un hacinamiento Que es un hacinamiento Que ahora Es mucho mayor Es decir No hay condiciones De higiene Ni puede haberla En Haití Para En términos Comparativos Con lo que sería La República Dominicana Sin embargo Sin embargo En algo Entiendo Que tenía razón José Laluz Cuando hablaba De que Los empresarios Dominicanos Que se benefician De ese negocio Tienen que estar Consciente Que tienen competencia En Haití Y la competencia Usted no la puede abordar Mandando su producto Y recibiendo Sus beneficios En la República Dominicana Porque Si nos ponemos En el lugar Si yo estuviera Puesto en el lugar De los funcionarios Haitianos Desde luego Que yo estuviera Favoreciendo La inversión Que se está haciendo En Haití Si la otra Inversión No representa Ningún Beneficio Real Para Para ese país Entonces Esa Esa es una realidad Que también ellos Tienen que Abordarla De manera Estratégica Para ver Cómo Pueden Confrontarla Con la competencia Y uno pide Una política Coherente Haití Como toda nación Independiente Tiene el derecho De proteger A sus empresarios A sus comerciantes Eso lo puede hacer Si quiere favorecerlo Pero tiene que ser Coherente Que recuerde Los platos Calientes Que comió La población Haitiana Luego del terremoto ¿Quién Los proporcionó? República Dominicana La universidad Que se donó Recientemente ¿Quién fue? República Dominicana La oferta Que se hizo Desde este país A través de la Junta Central Electoral Para ayudar A regular Este país Entonces ¿Quieren ayuda De República Dominicana? ¿Se quieren reunir El Día del Medio Ambiente? Ambos mandatarios Entonces Al otro día Viene esta campaña Bien lo dijo El embajador Rubén Silier Embajador dominicano De Haití Que dice Con tan buenas relaciones ¿Cómo es posible Que el gobierno Haitiano Prohibiera esa importación Sin antes consultarnos? Porque de inmediato Le hubiéramos dado La información De que la República Dominicana Está libre de ese virus Entonces yo creo que Es ser coherente Y transparente ¿Quieren unas buenas relaciones? ¿Sí o no? ¿O prefieren proteger A sus empresarios? A sus comerciantes Que hablen claramente Claro Es importante Que ambos presidentes Continúen en la línea En la que han estado Porque yo creo Que estas son cosas Que van más allá De la voluntad De un presidente Esto pudo ser En el plano interno Incluso Una propia respuesta Al presidente Martelí Por no decir Una cierta Expresión De desacuerdo Con su Segunda reunión Con el Presidente Danilo Medina Bueno El presidente Martelí Está Buscando Mucho acercamiento Con Danilo Medina Eso no es conveniente En función De los intereses Particulares Vamos a plantear Una situación difícil Porque la verdad Es que Si se plantea Que hay un supuesto Problema de salud Ningún presidente Puede Mantener Una oposición A que se tomen Medidas sanitarias Porque El asunto Se ha documentado Por ahí Y por la supuesta H1N1 Y su impacto En la República Dominicana Nosotros Tenemos que Hacer una No sé si Marilena Si habrá concluido Con esta Ya he concluido Mientras tanto Decir que aquí Ya se ponen en actividad Estas estructuras Metálicas Con capacidad Para simular Oleaje Todo Todo esto Que ocurre Estos fenómenos Que ocurren En mar abierto Estamos Frente al Mar Caribe Frente a las estructuras Del tanque de agua Que será Puesto en funcionamiento En el día de hoy Y se espera la llegada Como en una hora Y 15 minutos Del presidente Danilo Medina Bueno Decir también Perdóname Julio Decirle también A todos nuestros oyentes Que a través del canal De Sol FM En Youtube Usted puede entrar A youtube.com Barra Sol FM A través del canal De Youtube De Sol FM Y del Sol de la mañana Ustedes podrán ver Más adelante El privilegio Que estamos nosotros De ver La primera filmación En un estudio Producido Con un tanque Un estanque De agua Que permite La simulación De un fuerte oleaje Y de distintos Fenómenos atmosféricos Como nos explicaba Ahorita Jaime Piña Esta es una inversión De la familia Bichini Del grupo Bichini En sociedad Con Pinewood Studios Esta empresa Se llama Pinewood Indomina Que es una sociedad Comercial Entre los estudios Pinewood de Inglaterra Y la familia Bichini Aquí con este estanque Indomina En Juan Dolio En el kilómetro 64 De la Autovía del Este Donde estamos transmitiendo Hoy en vivo El Sol de la mañana Y en minutos Como decía María Elena Se espera la llegada Del presidente Para la demostración De lo que se puede filmar En este gran estanque De agua Que será abierto Al mercado internacional De cinematografía Para las producciones De comerciales De películas Y de todo tipo De grabaciones Que incluyan Situaciones de agua Situaciones de mar Situaciones simuladas Con este uso De estas aguas Ya están con nosotros Y vamos a En breve Después de Comprimir con unos compromisos Comerciales A conversar con ellos Con Antonio Genari Que es el gerente general De Indomina Con Raúl Lema Que es el gerente general De Bisanto Property Que es la empresa Encargada de todo Lo que tiene que ver Con construcción Genari o Genari No, tú lo estás Americanizando Genari Genari Don Antonio Genari Don Antonio Genari Que es Déjame decirte El señor Genari Ya ha estudiado No, el señor Genari Ya ha estudiado En la Universidad de Italia En Florencia En la Universidad Sí, óyeme Sí, pero oye Pero oye lo que son Las cosas de la vida Él estudió En la Universidad De Ciencias Políticas De Florencia ¿Verdad? Donde Nicolás de Maquiavelo Escribió El Príncipe Por la familia Medici Y entonces Estudió Ciencias Políticas En la Universidad de Florencia Pero está metido En el mundo De la cinematografía Desde hace más de 20 años Está también David Godfrey Que es el director De Operaciones Internacionales De Pinewood Él no habla español Pero lo entiende muy bien Qué bueno Qué bueno Bueno, señores Pero el señor Genari Parli Nosotros Nosotros tenemos que Tenemos que Tenemos que hacer Una pausa Antes Yo quiero preguntarle A ustedes De manera muy breve ¿De dónde ha salido De dónde ha salido Este movimiento Dominicano Laico Víctor Gómez Con afanto Víctor Que ha aparecido De repente Pidiendo las renuncias Del cardenal Nicolás López Rodríguez Que por cierto Ayer fue objeto De una manifestación Muy nutrida Muy entusiasta De apoyo De respaldo Por parte De jóvenes Neocatumenales De la iglesia católica Pero ¿De dónde sale Este movimiento? ¿Ustedes tienen idea? Yo la verdad Que no entiendo No entiendo ¿Quiénes son los que lo dirigen? Ni sé Quienes están ahí Tú lo conoces Víctor Vienen a votos Que no eran tantos O sea Es un grupo reducido No, yo creo Que ellos son como cuatro Pero imagínate Son acciones Que se toman Más para ganar notoriedad Que por lograr el fin Eso es verdad El documento me huele Un poquito a profamilia En los planteamientos Dicen que no Pero dicen Yo creo que sí Dicen que no Me parece Me parece Me parece Que esa es la intención Querer desviar la intención Y aprovechar El conflicto Con profamilia Oye que plantea El documento Que el cardenal Vive dando órdenes Sobre problemas Como si se tratara Del jefe del estado O de problemas Que corresponde A los poderes del estado Que él pretende Resolverlo mediante De órdenes Yo lo que te tenga ¿Quién puede estar Planteando esto? Te digo una cosa Julio Dudo que se tenga Que ver con profamilia Porque profamilia Habla directamente Claramente ¿Qué hace ese movimiento A aprovechar Las diferencias Que tiene la iglesia católica Con instituciones Como profamilia Pero no creo que Profamilia Este detrás de eso Y creo que no hay necesidad Para tú atacar Creencias de la iglesia Como nos está afectando Nosotros como estado No hay necesidad De atacar personalmente Al cardenal Y solicitar su renuncia Son las 8.35 minutos Oye este mensajito De Merton Dice Merton Que el tanque Que él tiene Allá en Tamayo Para criar tilapia Es más grande ¿Qué pasó? ¿Qué pasaste? Son las 8.35 minutos Cambio y fuera Mauri Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva